El cine mexicano bailó dejando gran huella. Primero fue con Resortes, después lo fue con Tintán, luego al lado de Vitola, también de Amalia Aguilar, ya después con Tongo Lele, también con Silvia Pinal, al lado de Meche Barba y Ninún Sevilla, entre más. Su fuerte siempre fue Armando y bailaba sin igual, con la orquesta Pérez Prado, y la va siempre al bailar. Ay, qué bonita es la vida, en un instante se va, por eso es que deben todos disfrutarla.